Hola, en el día de hoy os queremos dar la bienvenida a este espacio en el que vamos a abordar en distintas cuestiones en torno a la sexualidad y el consentimiento y las relaciones sanas y placenteras. Mi nombre es Alba y hoy seré la encargada de conducir esta charla, la cual forma parte de las diferentes acciones que componen el primer plan municipal de infancia y adolescencia de Caudiel. Asimismo, cabe destacar que esta acción está subvencionada por Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives de la Generalitat Valencia. Hoy, para esta sesión, nos acompaña Paula Granados, psicóloga especializada en sexología. Bienvenida, Paula. Buenos días, Alba. Y en los siguientes minutos pasaremos a abordar distintas cuestiones que desglosarán la temática que os hemos comentado. ¿Vale? Comenzamos. ¿Cuál crees que son las claves para disfrutar de una sexualidad consensuada? Pues las claves principales para disfrutar de una sexualidad no solo consensuada, sino también libre y deseada, podrían empezar preguntándonos si la otra persona lo desea. Si es que sí, si la otra persona desea tener relaciones sexuales con nosotras, porque te lo ha verbalizado, te han llegado muestras claves de receptividad. Genial. Pero, muestras claves de receptividad. Ahora, ¿qué son las muestras claves de receptividad? Pues lo que está claro es que las muestras claves de receptividad no son que respira, que tiene pulso, que está borracha, que te parece sexy o que pestañea. En estos temas no hay lugar a suposiciones. Si no hay un sí o un deseo expreso es un no. Y para que podamos disfrutar de las relaciones sexuales, debemos tener muy presente que no es no. Aunque en los últimos años se ha hablado mucho sobre esto, es importante tener claro que para disfrutar de una relación sexual no podemos hacerlo cuando existe intimidación, acoso y en general eres cansino. ¿Cuál sería entonces el objetivo de las relaciones sexuales? Pues el objetivo principal, que aquí viene lo bueno, es la satisfacción. Que ambas partes disfruten antes, durante y después del encuentro sexual. Muy relevante señalar aquí que un encuentro sexual satisfactorio no tiene por qué contar con penetración o orgasmo. Todo dependerá de lo que desee, lo que se desee, lo que se consensúe y de lo que se parte. Vale, muy bien hasta aquí creo, pero ¿entonces vale todo para enrollarse con alguien? De nuevo, claro que no. Como ya hemos dicho antes, ni acosar, ni intimidar, ni coaccionar. El sexo no se conquista, no tienes que insistir ni agobiar. El sexo se desea, se pacta, no hay que forzar las cosas. Y si al principio digo que sí y luego quiero cambiar de opinión, puedes parar un encuentro sexual siempre que lo necesites. Tienes derecho a decir que no hasta con las bragas bajadas. Igual os suenan frases célebres como ¿Qué pasa que no te gustó? Si me quisiera lo haría, si no quería, ¿para qué empezaste? Si bebemos nos dará menos vergüenza. Tienes tantas ganas como yo. Volvemos a repetirlo. No es no. No intimide, no acose, no seas cansino, no insista. Por otro lado, un tema importante, cuando hablamos de consentimiento, es la importancia del condón. Que me parecía importante comentarlo. ¿Creéis que el condón corta el rollo? A ver, cortar el rollo puede ser tener un encuentro erótico de riesgo. Donde puedas pillar una ITS o acabar con un embarazo no planificado. Además, el condón no se usa solo para la penetración o la aceleración. Si lo cortas a lo largo, también se puede usar para el cunilingüe. Así que, recapitulando un poco toda esta pregunta, las relaciones eróticas son para disfrutar. El disfrute es compartido. Y las personas implicadas son responsables de su propia satisfacción y bienestar y del de la otra persona. Genial. Y cuando hablamos de consentimiento, ¿hablamos solo de consentimiento en el marco de relaciones sexuales? Genial. Esto también resulta bastante clave. Resulta relevante que podamos extender todo este discurso del consentimiento sexual a todos los ámbitos de la vida. Muchas veces damos por hecho que, porque una persona tenga un tipo de pelo que nos llama la atención, o un collar que nos gusta, tenemos derecho a tocar su pelo o su collar. Sin, por un lado, preguntar si podemos hacerlo. Y, por otro, tener en cuenta el contexto. Cuando hablo de tener en cuenta el contexto, me refiero a que igual acabamos de conocer a esa persona y aún no tenemos la información de si a esa persona le gusta mantener su espacio personal, es cariñosa o no, o si está sintiendo en ese momento una emoción desagradable que le hace sentirse más retraída. Cuando vamos conociendo más a las personas, podemos tener más claro qué le apetece a la otra persona y aprendemos a leer sus necesidades mejor. Y, aún así, nunca va a sobrar preguntar por si acaso. Aquí introduzco el término de autonomía corporal. Que la autonomía corporal, básicamente, es que tenemos el poder y la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y futuros sin violencia ni coerción. Que se respeten nuestros derechos humanos, salud mental y futuro dependen de nuestra autonomía corporal. Por desgracia, como hemos explicado, está muy generalizado que no se respete nuestra autonomía corporal. Es de especial interés que sepamos que somos las únicas personas que mandamos sobre nuestro cuerpo y que lo que decidimos sobre nuestro cuerpo debe regirse siempre por lo que deseemos nosotras y no lo que deseen otras personas. Y, ¿cómo diría que, después de todos los conceptos que nos has introducido, también de todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿cómo podemos tener, entonces, relaciones sexuales que se basen en el disfrute? Pues, es una pregunta, creo que, bastante generalizada en la adolescencia, ¿cómo poder tener relaciones sexuales que molen? Lo difícil aquí y lo complejo a veces es que las relaciones sexuales no tienen fórmulas mágicas. Los cuentos y las pelis son eso, ficción, y parece todo muy guay y muy fácil y muy sencillo y se habla muy poco, pero la realidad está bastante alejada de eso. Aunque no exista una fórmula mágica, yo traigo siete tips generales que pueden venir bien como guía en la que empezar a construir una sexualidad elegida, consensuada y con la que disfrutemos y nos sintamos cómodas. El primer punto de tener relaciones sexuales que molen es que sean desde el placer, de manera voluntaria y por deseo propio. Nos tienen que hacer sentir bien y tienen que generar bienestar. Es normal que cuando tengamos relaciones sexuales surjan conflictos, pero es importante que lo solucionemos desde el cariño, el respeto y los cuidados. Como ya he contado antes, placer y bienestar no son compatibles con actitudes violentas. Segundo punto. Hablando se entiende la gente. Comunicación. Cada cuerpo es diferente, tiene sus zonas erógenas, sus límites. ¿Cómo vamos a saber lo que le gusta a la otra persona si no lo hablamos? Jugar a adivinar puede ser divertido, pero en términos de disfrute es mucho más sencillo poder hablarlo. Tercer punto. La información es poder. Autoconocimiento. Conocer nuestro cuerpo, lo que nos gusta, lo que nos excita. También los riesgos que tienen las relaciones sexuales nos ayudará a evitarlo y a disfrutar más. Pero ¿cómo puedo evitar la ITS? Aquí voy a hablar otra vez del preservativo, porque al final es el mejor método. Pero el cuarto punto no es el preservativo, el condón. El cuarto punto es protegernos para cuidarnos. Y aquí no me refiero solo en las relaciones sexuales, sino también en cualquier tipo de relación, de pareja, amistad. Tenemos derecho a irnos de las relaciones en las que no nos sintamos cómodas y tenemos derecho a comunicar lo que nos duele y lo que nos molesta y lo que no nos hace sentir cómodas en las relaciones. Si tú no te proteges, en ocasiones nadie lo va a hacer por ti. Y respecto a las relaciones sexuales, el preservativo gana en la forma más barata, fácil y eficaz de prevención de ITS, tanto en el sexo vaginal, anal y oral. El preservativo, además, es un buen anticonceptivo que no tiene efectos sobre la salud. La principal pegada del preservativo suele ser que muchas personas con pene dicen que quita sensibilidad. y seguramente esto sea porque no han encontrado el que más se adecúe a su tipo de pene. El órgano sexual más importante es nuestro cerebro, así que si estamos teniendo prácticas seguras, probablemente podamos estar mucho más conectadas con el placer. Quinto punto. Solo quedan tres. Yo decido dónde, cuándo y con quién. No sé si te suena, Alba, pero suena un poco a la canción de lo malo de Aitana y Ana Borg. Y Ana Borg, sí. Igual es un poco antiguo la referencia, pero considero que en este momento es una buena referencia. Como hemos hablado antes, el consentimiento es vital y respetarnos y respetar a las otras personas todo el tiempo resulta vital. Penúltimo punto. Sexto. Apreciar nuestro propio cuerpo. No existen dos cuerpos iguales ni existe un cuerpo perfecto por mucho que se empeñen en meternoslo por los ojos a toda hora. Por mucho filtro de Instagram que le metamos, todo el mundo suda, todo el mundo se pone nerviosa y a todas las personas se nos mueven muchos miedos cuando vamos a mantener relaciones sexuales. Nos pasan muchas cosas y muy pocas salen en las pelis, como hemos comentado al principio. Entonces, ¿por qué no dejar de compararnos y empezar a cuidarnos un poco más? Y el último punto, que es un recurso que tenemos todas y todo y que a veces no lo pensamos, es pedir ayuda cuando lo necesite. He tenido una mala experiencia, no hemos tomado precauciones, estoy en una relación en la que no me siento a gusto y no sé qué puedo hacer. Situaciones así se dan continuamente en la vida y lo mejor siempre es pedir ayuda. La amistad y la familia son los principales puntos de apoyo, pero también hay muchos profesionales especializados a los que se puede acudir gratuitamente. Por ejemplo, en los centros de salud siempre puedes pedir cita con tu médico y pedirle información y en todos los colegios e institutos cuentas con un equipo orientativo y con un orientador o una orientadora que puede informarte sobre estos temas o sobre cualquier problemática que tengas. Y bueno, un poco para acabar y compartir un recurso que igual también resulta interesante, traigo una serie de recursos para la seducción o el ligoteo mediante los buenos tratos que igual vienen bien como herramienta que tener en cuenta. Lo he dividido en seis puntos y pues el primero igual resulta como muy evidente y muy complejo a la vez de realizar o de llevar a cabo. Una de las cosas más importantes para seducir o ligar es tener seguridad en una misma para sentirte capaz de seducir sin temor y tú dices claro ¿cómo podemos conseguir esto? Porque es muy fácil decir seguridad en una misma pero tenerla, demostrarla, atreverse es más complejo. Pues para poder tener más seguridad nosotras mismas podemos empezar valorando lo que tenemos, lo que somos, reconocer nuestros encantos personales. Igual en el día a día no nos paramos a pensar qué cosas nos gustan de nosotras, qué cosas nos hacen valiosas según nuestros valores pero si podemos tomar un momentito para pensarlo igual encontramos una serie de cosas a las que no le dedicamos muchos pensamientos frecuentemente que nos ayudan a sentir más seguridad. También es muy frecuente que cuando nos ponemos a hacer este ejercicio a veces nos cuesta encontrar cosas porque no estamos acostumbrados. Ahí una buena estrategia sería preguntarle a cualquier familiar de confianza, amigo de confianza, el que quiera que te escriba una lista de cosas que le gusten de ti y seguramente con esa lista de tu persona de confianza descubra muchas cosas que son positivas de ti que igual ni sabías que tenías, que hacías o que compartías. también para tener seguridad en una misma puedes descubrir tus propias cualidades para atreverte a ligar. Todas tenemos cualidades y características únicas a la hora de seducir. Igual hay personas a las que le gusta tu sonrisa, tu manera de caminar, las bromas que gastas y probablemente haya otras tantas a las que no le gusten y esto no tiene que ver tanto contigo sino con la historia personal de cada uno. Después aquí remarcar también un poco la seguridad en una misma de nuevo el punto del autoconocimiento de conocernos lo que nos gusta para poder expresarlo y poder tener claro qué comunicar qué queremos qué necesitamos qué no queremos. Otra estrategia de helioteo utilización de comunicación verbal asertiva y comunicación no verbal asertiva. ¿Esto qué es? ¿Qué es la asertividad? Que igual no se sabe. La asertividad es una herramienta que nos permite comunicar y expresar nuestras emociones sin hostilidad ni agresividad. Si voy a darle un beso a Juanita porque le he preguntado que si le apetece darme un beso pero noto que Juanita tiene como el cuerpo encorvado hacia adelante y da pasos hacia atrás igual podemos separarnos dejarle un poco de espacio personal y ahí preguntarle de nuevo si le apetece darnos un beso teniendo en cuenta que siempre puede decir que no que no pasa nada y que un beso tiene que ser recíproco. Esto sería un ejemplo de comunicación asertiva frente a la información que nos da la comunicación no verbal de Juanita. De esta manera Juanita podría sentirse cómoda para comunicarnos que por ejemplo sí que le apetece pero está nerviosa porque nunca haga un beso porque no se ha lavado los dientes o igual resulta que en realidad no le apetece pero para poder descubrir toda esta información tendremos que preguntar. El tercer recurso que os traigo para el ligoteo es tener una actitud positiva a veces son frecuentes los pensamientos catastrofistas de que nunca voy a jamás voy a gustarle a nadie en el mundo y ya fuera de la actitud positiva pensando en los pensamientos realistas esto es imposible que sea una realidad existen muchas personas en el mundo vas a conocer a muchas personas en tu vida y conoces a muchas personas continuamente algunas te gustan otras no algunas les gustas tú otras no y este ciclo se repite continuamente el cuarto punto interesarse por la gente cuidar cada uno su forma puede ser una buena manera de mostrar interés y de acercarse a la persona que te gusta este punto me gusta mucho porque a veces no sabemos no solo acercarnos sino que igual le gustamos a la persona que nos gusta pero no hemos desarrollado la receptividad entonces no creemos que podamos gustarle a alguien y esto viene de lo que acabamos de hablar de los pensamientos catastrofistas de los que hablábamos todos y todas podemos gustarle a muchas personas y de distintas maneras no existe una única manera de gustar o de querer y bueno el último recurso que traigo sobre el ligoteo desde el buen trato es también un poco complejo como el primer punto que traía seguridad en una misma bueno a ver complicado pues el último es coraje para establecer contacto dar el primer paso difícil porque da miedo pero nunca vas a poder saber si le gusta a alguien si no hacen nada podría repetir que hacer algo no es ni acosar ni intimidad ni ser cansino pero lo que sí podemos hacer es acercarnos a esa persona y ser nosotras mismas y en un determinado momento si nos sentimos seguras y nos apetece transmitir lo que sentimos y bueno espero que hayan resultado de utilidad las herramientas que he compartido y que te haya gustado la charla y lo compartido y lo he echado al lado muchísimas gracias Paula ha sido un placer poder hablar contigo y además también digamos que todas todas las preguntas que hemos ido contestando todos los tips que has dado los recursos los he explicado de una manera muy cercana y la verdad que espero que que la adolescencia de Caudiel asimile y trabaje y también reflexione acerca de de todo lo que lo que hemos tratado aquí muchísimas gracias por la participación y también muchas gracias al ayuntamiento de Caudiel por supuesto por llevar a cabo este tipo de iniciativas por intentar que que su población más joven no desarrolle un pensamiento crítico en muchísimos ámbitos y sobre todo en temas de sexualidad sentimiento etcétera porque durante mucho tiempo han sido temas muy enclaustrados muy tabú y es muy importante abordarlos con la tranquilidad que lo has hecho hoy muchas gracias por último queríamos dar las gracias también a Presidente y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana por haber aportado los recursos que nos permiten llevar a cabo este tipo de actividades muchísimas gracias gracias a ti Alba adiós adiós